Ya no me mandes ramos y flores Recuerdo haberte dicho claro que ya no quiero na' Voy a subirte a mi story Pa' que tu novia sepa luego toda la verdad Na 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 De ti no quiero Na 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 Te repito Na 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 Me dicen lo la camino sola contigo na 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 De ti no quiero Na 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 Y te repito Na 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 Me dicen lo la camino sola contigo na na Hoy me desperté más exclusiva Y no estoy respondiendo a tanto imbécil fuera de mi fucking liba Siempre con la comida deportiva Bella se cala con la mancha Mucho flow y mucha fibra Si Voy a estar con una baby como yo Hace falta que nacas de nuevo para un robador Porque Eso de meterle con una tu mujer Papi no te queda bien Voy a compartirte face pa' que se entere El mundo entero Que no la quiere Que pa' te juego Y pa' los traicioneros Fuego, fuego Además Una hembra como yo Con un hombre como tú Díselo Na 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 De ti no quiero Na 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 Y te repito Na 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 Me dicen lo la camino sola contigo na 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 De ti no quiero Na 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 Y te repito Na 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 Me dicen lo la camino sola contigo na na Lady loba, loba, mmm, lady sexy loba, yeah Lady loba, loba, mmm, llama a tu señora A mí ya no me jodas Ya chichilando bombástica Muy sexy, muy jornilla elástica ¿Tú estás loco, chico? Dime Yo no soy plato de segunda, mi amor, no te confunda Fíjate bien, me sobran más de cien Y siempre he visto bien Realmente fuera de tu liga ni me sufra A mí ya chichilando bombástica Muy sexy, muy jornilla elástica Escúchalo Na, 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 na Sé que dice mi historia Oye, borrón de tu memoria Na, 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 na Me dice yo, la camino sola y contigo, na, na Na, 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 na Me dice yo, la camino sola y contigo, na, na Na, 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 na Y te repito Na, 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 na Me dice yo, la camino sola y contigo, na, na La doble K Jex, level, ma Aquí sonó la cónica Del aire Y mejor vete pa' allá Que de ti no quiero na' Oh, oh 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 Gracias por ver el video.